Los presos de una cárcel de Cremona, en Italia, prendieron fuego este viernes a sus celdas, forzando la evacuación de parte del edificio. Los reclusos incendiaron sus colchones para protestar por la retirada de un psicofármaco que se administraba a drogodependientes y personas con problemas psiquiátricos y los presos utilizaban como moneda de cambio. Los bomberos tardaron varias horas en sofocar el incendio, que no causó heridos.